Vamos a hablar de este tema y vamos a ver cómo han sido los controles y qué resultados han tenido, cómo van a seguir. Estamos en comunicación ya con Helio Cuoso, quien es Coordinador de Acciones Preventivas del COE. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Carolina y D'Alessio, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Cuoso, ¿cómo fue el comportamiento de los tucumanos este fin de semana respecto de las medidas, de las restricciones? ¿Cómo estuvo el trabajo en el área que usted está a cargo? La verdad, la verdad ha sido, te diría, muy difícil. Realmente estamos muy preocupados, muy preocupados. Por supuesto que, obviamente, siempre hay que destacar y decir que, obviamente, mucha gente cumplió con la resolución número 76 del COE, con el decreto nacional, obviamente en consonancia. Y algunos, como en algunos casos no, hubo un trabajo, la verdad que en todo el territorio de la provincia, pero lo más, digamos, te podría nombrar, por cuestión de tiempo, mil intervenciones que hizo la policía, por decirte. En la capital se hizo mucha intervención en distintos bares, hubo fiestas clandestinas, secuestro de vehículos. Ah, igual hubo, perdón, Cuoso, que lo interrumpamos, igual hubo fiestas clandestinas. Sí, sí, sí. Ah, tremendo. Ya no es, o sea, le pregunto esto, perdón, Cuoso, porque ya va más allá de la posición de algunos sectores económicos, que lo plantean desde un lado económico y demás, esto ya es, y respeto total, digamos. No, claro, no, pues te digo, hay que, el día viernes, te puedo nombrar, una fiesta, e incluso donde había aproximadamente 10 menores y 24 personas mayores y estaba la policía de la provincia, exactamente la comisaría 8, comunicándoles, porque insistimos con el tema diálogo, con el cuidado, con la gente, de hablar, de explicarles la normativa que estaba vigente, con todo lo, como debe ser, con toda la legalidad como corresponde, y de adentro de un domicilio salió una señora con un arma. No. Por ejemplo, la calle Malambia, al 2500, Gracias a Dios no pasó a mayores, se la pudo contener a nuestra señora, la verdad que una actitud increíble. O sea, solamente para poder seguir con la fiesta, digamos, salió con un arma. Claro, exactamente, gracias a Dios, Pero se pudo lograr, por supuesto, la aprehensión de esta persona, por decisión, obviamente, de la Fiscalía de la Decisión Temprana. Claro. Y hubo un secuestro de 4 o 5 vehículos, un par de motos también, eso fue como para empezar, digamos, con el tema fiesta. Por decirte algo, por nombrarte algo también. Seguro, claro. Hubo también en Raco, en la zona de Raco, ya estamos hablando de la Unidad Regional Norte, en la zona de Anfama, la popular fiesta de la guerra, que es marcar el ganado. Claro, claro. 50 personas en Anfama, es imposible, para llegar a Anfama tenés que ir... ¿Y a caballo o en moto? Exactamente, en moto, en helicóptero, sí, porque se estuvo vacunando ahí. Bueno, obviamente se pidió todo lo que sea, pruebas, todo tipo de pruebas, videos, peritos, fotos, toda la consignación de quién era el organizador, para citar a la Fiscalía, todo, por supuesto, cuando yo te hablo, siempre con la decisión de la Fiscalía, que es el órgano sancionatorio, digamos. Seguro. Hubo una fiesta en Lule, en una casa de familia, que estaban... Cuando se llegó a la Policia de la Regional Oeste, llegó y le preguntaban, pero señores, ustedes saben que no pueden hacer, y realmente estaban, supuestamente, todos vestidos de gauchos, festejando el Día de la Patria. O sea, la verdad que, sinceramente, hay situaciones, no sé si llamar a la insólita o poner el adjetivo que vos le quieras poner, sinceramente. Como así te diría, por darle un número, en dos días, desde el 22 hasta el 24, hubo muchos detenidos por infracción, a 205, por aglomeración del Código Penal de la Nación, casi 30 motos, 15 vehículos, 7 detenciones por contravenciones, 20 detenciones por causas, por algún tipo de causa, de incumplimiento, rebeldía, resistencia de la autoridad. Por supuesto que son aprehensiones, que no es por un tiempo prolongado. Hubo un famoso, entrando en el tema este, específicamente hablando de lo gastronómico, al que voy a hacer referencia. Hubo el sábado a la mañana, en un barrio de una famosa estación de servicio, en la Ejército del Norte, en Mendoza. Una persona que abrió, se lo llevó a la Comisaría Séptima, por resistencia de la autoridad, en poco tiempo se presentó una abogada, se lo dejó en libertad de vuelta, volvió a abrir el bar, se inició una causa judicial, por supuesto, todo esto. Y la verdad, y así le podría contar un montón, muchísima historia de la reducción también. Ah, en la reducción lo que estaba diciendo, precisamente le iba a decir, había un partido de fútbol, ¿es eso lo que...? Exactamente, sí, había un partido de fútbol donde se estaba realizando, no se podía, llegó el jefe de la Comisaría de la reducción, con el chofer, bajaron a explicar, y ni siquiera un segundo, pero a ver, nada de nada, empezó a tirar piedra a la cámara, roto el vehículo de la policía, el vidrio, uno de los dos está internado todavía acá en el hospital, un auto de la colaboración de la Municipalidad de Lole también roto los vidrios. O sea, la verdad que una violencia tremenda, tremenda, y en esto yo, a ver, quiero ser muy claro y muy preciso, ¿no? Más allá de la impotencia que genera, estamos hablando de gente que es trabajadora, la policía también es un trabajador más, entonces estamos cumpliendo, puede ser un rol más difícil uno que otro, pero son trabajadores, en definitiva, como cualquiera de nosotros. Eso le estaba, le iba a preguntarnos si notaban quizás un nivel de violencia más intenso, digamos, ¿no? Por ahí al intentar hacer algún control o al intentar pedir quizás alguna documentación. Sí, sí, bueno, nos pasó, por ejemplo, en distintos bares también, donde se le explican, yo era bueno, nos pasó, tuvimos ayer la tarde que cerra tres locales, siempre, siempre insisto con algo, ¿no? Siempre, como por lo menos en lo que hace a mi parte, con el respeto que corresponde, hablando, explicando, creo profundamente en el diálogo, que la gente tiene que entender, uno puede entender situaciones particulares, pero obviamente, y uno está para escuchar, pero uno tiene que cumplir un rol, ¿sí?, que es el que nos toca, y que es hacer valer una resolución provincial y un decreto nacional. Y muchas veces la gente no lo tiene a entender, no lo quiere, no lo quiere a entender. Yo creo que si lo entienden, algunos manifestaban desconocimiento el día domingo, que no se ve bien, que se habían confundido, o sea, son cosas, pretextos que la verdad que a esta altura no se pueden aceptar. Insisto, uno tiene mucho, tiene todo el derecho del mundo a protestar, a no estar de acuerdo, tiene todo el derecho del mundo a decir, que trae vías para hacer eso. Creo yo que acá no estamos tomando algo, y esto lo digo con total preocupación, no estamos teniendo idea lo preocupante, no lo preocupante, la situación de extremada, pero extremada, le diría de importancia y de situaciones difíciles que están pasando con los hospitales. Estamos hablando de muertos, cada vez nos entramos, si ustedes nos enteran de amigos, conocidos, un pariente, que se ha enfermado, que está en terapia, que murió lamentablemente, nos estamos ofreciendo del foco de la cuestión, o sea, acá estamos hablando de una emergencia sanitaria, le pido, la verdad que sinceramente lo digo con muchísima preocupación, le pido, con mucha humildad, a todos los tucmanos, por Dios reaccionemos, porque realmente no va a haber, no va a haber, en un momento dado no va a haber cama, es más, hay muchos lugares que están con, está saturadísimo el lugar, eso me dicen los médicos, por supuesto no soy médico. Una consulta más, no más acuoso, más allá, por supuesto, que hay cosas que están claras y que sabemos que esta última disposición de las restricciones la dejaron absolutamente clara, qué se puede, qué hacer y qué no. Hay otras que quizás, digo quizás, no estoy diciendo que sea así, que por ahí no estaban tan claras como por ejemplo si era posible trasladarse hacia algún centro turístico y volver dentro de la provincia, no estaba muy claro por ahí si se podía salir, por ejemplo, a correr o hacer actividades individuales al aire libre, ¿con eso tuvieron inconvenientes? ¿Cómo fue la situación con ese tipo de situaciones? La verdad es que no hemos tenido menos porque por ejemplo ha pasado, me ha pasado en Llenobuena que a ver, siempre dentro del horario por supuesto permitido, a ver, una persona que van una y otra persona que va a 20, 30, 40 metros atrás no pasa nada, ahora si me dicen que van 20 personas en bicicleta es otra cosa, hay que tener un poco de coherencia también cuando uno aplica la sana crítica, creo yo que llega un momento que gracias a Dios en esta situación no había inconvenientes más que decirlo, no pasó nada en ese aspecto, si tenés razón, había cosas que por ejemplo el sábado a la mañana estuvimos acá en Barrio Sur tuvimos que salir a muchos bares de arena abierto, bueno, obviamente nos acercamos y con ningún problema se cerró, se le explicó la forma que se podía trabajar yo creo que también parte mucho de cada uno de que la situación es muy difícil lo conocemos todos económicamente, ahora creo que con la violencia no llegamos absolutamente a nada, no se justifica, todo se puede entender, se puede charlar, se puede dialogar en el marco del respeto, ahora a ninguno nos va a gustar que nos vengan no sé, no hagan manifestaciones a la puerta de la casa, que inciten a la gente a ir a un lugar, que a ver, estamos en democracia y tenemos todo el derecho del mundo a protestar, a no estar de acuerdo pero con las vías que corresponden, no se justifica la situación bajo ningún punto aunque se la entiende totalmente, porque se la entiende pero para eso también muchas veces la gente por desinformación no sabe lo que se está haciendo para tratar de ayudar, en este caso los gastronómicos específicamente, desde el Estado, que no es suficiente como ellos lo manifiestan, bueno, nos sentemos, conversemos, dialoguemos, hablemos, pero siempre con la tranquilidad que debe responder, yo creo, lo que yo he visto ayer en la Plaza Independencia sinceramente y a mí me asusta porque sinceramente digo, porque tengo hija, porque no es la forma, aparte estamos olvidando algo esencial y la lesión, estamos en una emergencia sanitaria tremenda, ahí me parece, ahí me parece, sí, ahí me parece que entran a jugar otras cuestiones, ¿no? Sí, más allá de la situación sanitaria que es crítica, con lo que usted dice, pero sin entrar en las cuestiones políticas y demás, pero hay por ahí, hay grupos de personas que no están creyendo o teniendo confianza en las medidas del gobierno o que tienen inclusive desagrado con el gobierno por cuestiones políticas, son otras cosas, pero no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria, o sea, pero si tiene que ver, si tiene que ver, si tiene que ver, porque si usted no tiene gobernantes en lo que cree, si usted no tiene, ¿cómo que no tenemos gobernantes? Bueno, no, en los que cree, si hay un sector de la sociedad que no cree o no tiene confianza en esos gobernantes, no acata las medidas que se dictan, voy a eso, nada más. Yo insisto, don Andrés y D'Alessio, hay que respetar el sistema democrático y que se presente en el 2023 y está bien, insisto con algo, eso yo no lo discuto y podemos estar de acuerdo, no, pero no en el marco de la situación esta, a ver, ¿cuántos enfermos salen, vos crees que salen de la clase independencia ayer? A la todo, pero a la par y no me digan que hay gente que no sabe la repetición, que no lee la gaceta, que no ve un, no me digan eso, entonces, o sea, realmente hay que ser responsable y yo no estoy inundando en ningún momento y eso lo quiero aclarar, que nadie está en contra de nadie ni es contra alguien, nosotros debemos y tenemos, y no es un speech, y siempre que ustedes me lo escuchan decir, tenemos y debemos cuidar como Estado de todos los tucumanos, más allá de quién, independientemente si lo querés llevar, quién me quiere, quién no me quiere, no pasa por eso, pasa por la responsabilidad como Estado que tenemos que tener. Ahora, después podemos estar de acuerdo, no, pero como yo digo, hablemos, dialoguemos, hay casos que son muy difíciles, por supuesto, nadie lo niega la situación económica, los autónomos, los que tienen que salir a trabajar día a día, a mantener una familia que no tienen un sueldo, totalmente de acuerdo, eso es indiscutible, pero insisto con algo, siempre pueden notar la vida, vamos a un hospital y yo te puedo asegurar que hoy a las 5 de la mañana había gente en el hospital esperando con una bebé en brazos para ser hisopado a una persona, una cosa, a ver, insisto, yo creo, creo que y en esto haciendo todos cometemos errores, mea culpa, si querés, como nadie es perfecto, pero creo yo que tiene que ser como corresponde y decir, bueno, señores, en esto podemos ayudar, cómo podemos hacer, se lo ha citado muchas veces en la Casa del Gobierno, para ver cómo se lo puede hacer, acá no nos olviden un detalle, San Adelio, 24 provincias, o sea, no es que únicamente las provincias que les responden supuestamente la nación, no, provincias como Córdoba, Santa Fe, San Adelio, también, estamos en una situación, yo como siempre digo, una situación excepcional, sí, y como todo tiempo y situaciones excepcionales, tenemos que tomar medidas excepcionales, y para eso necesitamos los mejores hombres, y con una sola finalidad, por lo menos, de humilde servidor y humilde entendedor, y que tengamos la mejor intención para cuidar a los tucumanos, esa es la realidad, tenemos que salir de todos juntos, ese es el mensaje, ese tiene que ser el mensaje, por supuesto, con diferencias, bueno, para eso se las habla, se sienta, se conversa, pero acá está en juego la salud de todos los tucumanos, y nos puede pasar del más rico al más pobre, acá no hay que señalar nada, entonces, la verdad que preocupados, pero seguiremos trabajando, como corresponde, haciendo cumplir lo que marca la ley, con la ley en las manos, con la fiscalía, como tiene que ser, y cada uno puede tener su interpretación, pero insisto, nosotros tenemos y debemos cuidar la salud de todos los tucumanos. Gracias, Coso, muy amable, buen día. por favor, muy amable, muchas gracias, un buen día, hasta luego, gracias. Bueno.